Buenos días, mi nombre es Jacobo Suazo. Con respecto al cambio climático, creo que está afectando muchísimo. Hoy en día, pues, muchos cultivos, principalmente granos básicos, café, han sido afectados porque realmente ya tenemos prácticamente 3, 4 meses de no haber lluvias, las temperaturas se han elevado, se ha disminuido lo que es la producción y esto va a traer muchas consecuencias, principalmente con la gente del área rural. Se esperaba que para estos meses estuviera cosechando lo que es maíz y frijoles de postrera, pero realmente el maíz y frijol no creció, muchos no pudieron sembrar porque no llovió en esos momentos, algunos se adelantaron un poco y sembraron, pero realmente no cosecharon nada y entonces el problema de hambruna va a ser muy fuerte, muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!